Yo soy de esa tierra que canta el señor Dónde están las uvas te canta el mensor Y la virgencita se siente escuchar Los besos de un pueblo que quiere cambiar En mi tierra buena se aprende a cantar Es una escuelita de bonde de sal Y un premio oscuro que guía la voz Y el hermoso pueblo cantando el amor Y la luna apurando el paso Para quedarse en mi tierra Y yo creo contigo en ella Te pido que me alumbres para poder cantar Te quiero ver reír Te quiero ver bailar Buscamos la madera Ponemos pauntela Quindemos esperanza Yo quiero atardecer Y hacer nacido acá El lleno de cantores Mis santos señores Del mundo a mi lugar Yo soy de esa tierra de albarca y maíz Que se come caña picante de aquí Lloro cuando lloro y su lluvia de amor Me pide las cuerdas y canto mejor Y ahora de mi vida yo soy tu cantor Y de la vida y de mi alrededor Todo lo que tengo lo tengo por ti Con alto que vuelvo sos mi raíz Le va la luna apurando el paso Para quedarse en mi tierra Y yo creo contigo en ella Te pido que me alumbres para poder cantar Te quiero ver reír Te quiero ver bailar Buscamos la madera Ponemos fronteras Quindemos la esperanza Yo quiero atardecer Y hacer nacido allá Me llena de cantores Mis santos señores Del mundo a mi lugar Te quiero ver bailar Te quiero ver bailar Te quiero ver bailar Buscamos la madera Buscamos fronteras Quindemos la esperanza Yo quiero agradecer Te quiero ver bailar Buscamos la madera Y hacer nacido allá Te quiero ver cantores Mis santos señores Del mundo a mi lugar Te quiero agradecer Te quiero ver cantores Y hacer nacido calidad En mi marido Toutечно Su fils Corazón Y llora porque duerme la soledad Sueña, que vuelvo, abriendo las nostalgias y la esperan Tu romper el silencio, la voz de un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Que a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás Son tus ojos, que me ha desplazado, es tu boca Que me hace temblar, es tu risa, que vuelvo, abriendo las nostalgias y la esperan ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Que a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás Y me viene en las noches llenas Tratando de verte en su caridad Una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Si oye un lamento, cruza la noche e intenta llegar a ti Sube el deseo, aumenta la distancia a tu recuerdo Dale, dale, paloma Consuelo, un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Que a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás Son tus ojos, que me hace temblar, es tu risa, que vuelvo, abriendo las nostalgias y la esperan ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Que a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás Que a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Que a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás Qué a nada es lo mismo vivir desde que tú no estás ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? ¿Qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo vivir desde que tú no estás. Y me tienes lluvia y me despierto en la noche mirando a la luna, tratando de verte en su caridad. ¿Qué voy a hacer si muero de amor por ti?